¿Qué debes tomar en cuenta al comprar un seguro por internet? Avanza a compra-venta de pólizas en línea. La venta de manera tradicional, es decir, por medio de un agente, sigue liderando la colocación de seguros. 57% agentes, 14% venta directa, 14% sucursales bancarias, 2% internet y 13% otros canales, telemercadeo, empresas comerciales, concesionarios, descuentos por nómina y microseguros. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, durante la pandemia el sector se apoyó en la tecnología para sortear los defectos de la crisis sanitaria, sin alterar los canales tradicionales, lo que permitió ampliar la penetración, así como un perfilamiento del asegurado más adecuado con respecto a sus preferencias y riesgos. El cierre de la economía impulsó canales de distribución con menor contacto personal como internet, que presentó un crecimiento de 4.5%, explicado en su mayoría por el ramo de autos, el cual creció 7.2% en el primer trimestre del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!